En realidad no es derrumbe de la escuela, es derrumbe del corredor, que es totalmente diferente. Entonces eso vamos a ir verificando. El viernes yo no estuve, pero ya recibí la primera información del derrumbe del corredor de la escuela de Jubeyán. Entonces vamos a personarnos hasta el lugar si es que no están ya los informes correspondientes que por emergencia se tenían que haber informado. Y vamos a ver cómo están con los alumnos en el transcurso de la mañana. ¿Es la obra del mes de la gobernación? La obra no sé, esa obra, ¿quién lo realizó? No. Pero sí que es todo ese pabellón, sí es el pabellón que yo estoy diciendo. Es un pabellón que una de las aulas ya estaba luego siendo aislada. Pero ahora es por un problema de viga. Pero ahora lo que se cayó no es el techo, sino es el corredor completo con el techo. Y si es esa construcción, el Ministerio de Educación es el que va a reparar. Porque figuraba reparación, no es nueva construcción. Gracias a Dios no estaban los niños, era un día domingo que cayó el corredor, la semana pasada.